Cada año, los municipios de Tanuato y Yurecuaro reciben a decenas de jornaleros migrantes, situación que representa un riesgo ante los posibles contagios de COVID-19. Por ello, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó una supervisión en los albergues, a fin de que se estén garantizando las condiciones de salud para las familias que viven ahí. Actualmente, el albergue principal y el anexo de Yurecuaro se encuentran al 50% de su capacidad, es decir, 200 personas provenientes de la Cañada de los Once Pueblos y de otros estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, informó el visitador regional de la CEDH en Zamora, Víctor Villanueva Hernández. Además, mencionó que se han realizado algunas labores de sanitización en dichos espacios. Las autoridades locales les han dotado regularmente de cubrebocas e instalaron módulos de higiene con gel antibacterial, jabón y agua. Afortunadamente, hasta este momento no se tiene ningún caso confirmado de COVID-19 en ninguno de los dos albergues, tanto en la Yurecuaro como en el de Tanoato. Sin embargo, en el caso de Yurecuaro sí se tuvo, al parecer, dos casos sospechosos. Una vez que fueron referidos a la Secretaría de Salud, según los resultados, fueron resultados negativos, afortunadamente. Pero sí ha estado dando seguimiento, ha estado atendiendo a las personas que se encuentran ahí. También están invitando a los agricultores para que en los traslados se disminuya el número de personas que viajan en los vehículos hacia los campos agrícolas. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.